15 accesorios para disfrutar a lo grande de series y películas en el móvil, El País. Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, El País recibe una comisión. A pesar de la oposición de directores como Steven Spielberg, muchos de los usuarios de plataformas de streaming, como Netflix y HBO, no solo consumen películas y series en el televisor, sino que también lo hacen en el móvil. Sin embargo, es cierto que tanto por el tamaño de la pantalla como por la potencia y la calidad de los altavoces de un teléfono, la experiencia no es tan buena como en un televisor. Lo anterior no significa que haya que descartar el teléfono para seguir viendo tus contenidos de streaming favoritos. Por muy buena resolución que tenga un móvil, los contenidos audiovisuales, especialmente los de series y películas, se disfrutan mejor en una pantalla más grande. Si quieres una pantalla todavía más grande, esta lupa es capaz de incrementar el tamaño de la imagen de tu móvil de 3 a 5 veces su tamaño. Además, permite ajustar el ángulo y la distancia de visualización para conseguir una proyección adecuada. Tiene un diseño curvo que genera una imagen tridimensional más envolvente, y gracias a que está fabricada en silicona, evita que la lupa o el teléfono se deslicen. Monta tu propia sala de cine en cualquier sitio con este práctico y potente proyector de bolsillo, que mide tan solo 8,1 x 9,2 x 5,5 centímetros y pesa solamente 200 gramos. A pesar de su tamaño compacto, puede generar una proyección desde 30 y hasta 100 pulgadas, y soporta contenidos con resolución Full HD de 1080p. Su resolución nativa es de 640 x 360. Además, dispone de una batería de hasta 4 horas de autonomía para poder usarlo en cualquier sitio e incluye dos altavoces con reducción de ruido. Desde luego, la única manera de conseguir una gran calidad de imagen es mediante una pantalla. Pero para poder llevarla a todas partes, nada mejor que este monitor portátil de 13,3 pulgadas, que ofrece una resolución Full HD de 192, 0x1080p y un ángulo de visión de 178 grados.